Agarra un trampito, agarra un trampito Se llama el Forastero con Tremendo de Sinaloa ¡Jálele viejo! Y arriba el descanso, Choy Sinaloa ¡Niñor! Soy un forastero en la tierra que piso No tengo amigos ni más con valencia Quiero volver a mi tierra querida Pero mi Dios no me ha dado licencia Por la ilusión de ganar buen dinero Dejo a mis padres que al irme lloraban Y me avergüenza la vida que llevo Soy un perdido que no vale nada Cuando se escucha en su lugar esos trenes Siento que salen sus tiros de mi alma Y me imagino a mis seres queridos Una estación a esperar mi llegada Esos ojitos que tanto quería No hay un momento que puedo olvidarlo Que me revelan de noche y de día Por donde quiera gozando, mirando Tengo mis copas bañadas de llanto Y las canciones me sangran el alma Y las canciones me han dejado 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 Gracias.